La senadora Claudia Wilches ha trabajado por la creación de una póliza de estabilidad y calidad en las viviendas nuevas. A las personas que alquileran una vivienda incluía una póliza que garantizaba dos cosas, estabilidad, o sea que cumpla con las normas de sismo resistencia y calidad en los materiales que se utilizan. Aseguró que actualmente esa póliza solo la tienen las casas de interés social. Hoy los colombianos no tenemos garantía de la vivienda que estamos comprando. La senadora afirmó que a la fecha nada obliga a las constructoras a responder por imperfectos en las casas.